¡Vale! Vamos a intentar hacer los caídos antes, porque quiero imaginar que son estos los que tal. Este DLC está pegando fuerte y está durando bastante más de lo que yo pensaba, que eso me agrada. ¿Vale? A ver, el AX es lo que he leído ahí Buenos jefes esos Ah, digo yo que serán jefesitos Bueno, mini jefes, al menos Lo único que claro Eh, con Con esta armadura tendré que cambiar mi Sí, voy a tener que cambiar mi forma de jugar Ah, más Combate Con lo cual, sí Aquí el sigilo El sigilo está un poco Trinqui-lunqui, ¿sabes? Ah, pero nada No ganó Ah. 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 Ahora iré contigo Tú vas a ser chungo, ¿verdad? Quiero decir que el señor de las serpientes iba a tener serpientes ¿Te acuerdas, David? La mascota de Pericles He soñado con este día Llenaré tus venas con el... No lograste salvar a Pericles Cuando acabe, le enviaré tu cuerpo ¿Verdad? dale ¿qué es el asesino a sueldo que intentaba envenenar políticos en Atenas? vale a pesar de mis esfuerzos por envenenar a los enemigos atenienses la plaga resultó ser un asesino mucho más inclocable que yo da igual, la lanza de la Mistius me sumió en mi propio lisio en el veneno y decadencia sensata del trono serpentino debo el yermo del ciervo caído de Hades, uno de sus fieles de mirada extra... vale quiero ver cómo es el set Persephone mola eh en plan el set que se creaba de ahí mola un montón ¿no? sí Uy, 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 ¿tú dónde estás? Vale, vamos a primero conseguir la armadura completa Luego ya hacemos el resto Creo que va a ser bastante más inteligente por nuestra parte Me están llamando muchas misiones Pero es que no puedo pasar Ahí no puedo pasar ¡El P de espada! Tú pues Hay varios de los caídos que nos lo hemos saltado Porque yo lo he Pero si aquí me va a hacer un combo combo de... ¿De peña del culto? Ay, no calla, es verdad que no tengo ahora... Perdón, la costumbre Puede ser que este fuese el que palmó... En el arrebato Todavía siento como Deimos me estrellaba la cabeza contra el artefacto Gracias al poder que me otorgó Deimos Soy inmortal Bueno, Pablo Primero morirás tú Y luego Deimos ¡Vamos! Muy bueno ¡Oído! ¡Vamos! ¡Yay! ¡ centimet! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No te voy a engañar Entre todos los que tenían rabia Este es el que más lo entiendo O sea Este... Este sí que murió por la gracia del guión El pobre Claro, la campeona de Beocia Aquí no vamos a saltar un... Un paso, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Hostia, el pueblo de los condenados Me recuerda como demasiado A otro Mira, de todos los que me pueden tener rencor Tú no hables Literalmente, este es el único que no puede hablar ¿Vale? 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 ¡Muerto! Vale, el peto de los caídos Ok Ok Oh, carajo Ahora Ay Ok Schluido No, no, tengo uno que es... Uff, espérate. ¿Usted? ¿Usted no es el que... ...tengo que reclutar? Eeeeeeeeee... ...m... 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 Te puedo pinchar Vale, primero voy a ir a por Lo que tengo que ir Vamos a centrarnos Me fijo que en alguno de estos necesito Algo de esto Pues por eso, por eso En plan, vamos a centrarnos A suerte 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 Vale A suerte Ciencias ¿Por qué atacas a esta? ¡Ah! 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 Nadie espera una campeona de Ocia. ¡Nadie! De Yanira. Eres más bajita de lo que recordaba. Ok. Tenemos esto. Y ahora sabemos de Perseo. Perseo, ¿sabes que tu armadura me salvó el culo? Pfff. No. 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 ¡Vamos! A ver cómo mierda hacemos esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto es mortal, ¿verdad? Necesito Necesito comprobar esto Tenía que comprobarlo, ¿vale? Hola, compa Tenía que comprobarlo Algo en mi interior me estaba diciendo Tírate Mira, desde luego no es la mejor forma Pero ya he empezado a hacer este camino Y no me voy a redactar Bueno No me voy a redactar por lo visto No retractar Pero Para uno ¿Vayó? No me voy a redactar reflection ¡Ahí no! Bueno Sigue siendo caminable ¡Galme! ¡A